¡Qué paciencia hay que tener! ¡Para beber el vino en botas! ¡Qué paciencia hay que tener! ¡Qué paciencia hay que tener! Unas me mancho bebiendo Y otras me mancho con él Y otras me mancho con él ¡Para beber el vino en botas! 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 ¡No es cuestión de estar con penas! ¡No es cuestión de estar con penas! ¡Cuando muera que me encierre! ¡Para beber el vino en botas! ¡Para beber el vino en botas! ¡Para beber el vino en botas! ¡Para beber la hermosa! ¡Para beber el vino en botas!